Bjorne Ironsight, también llamado Bjorne Piel de Hierro, Costado de Hierro, o Bjorne. Bjorne Piel de Hierro fue el primer hijo de Ragnar Lothbrok y Lagertha en la serie The Vikings. Sin embargo, en este vídeo explicaré las diferencias del Bjorne de la serie con el Bjorne verdadero de la historia real, donde conoceremos no solo sus hazañas, sino también el destino final de este personaje. Así que sin más dilación, vamos allá. La primera gran diferencia que podemos ver entre el Bjorne de la serie con el Bjorne de la historia real, es que en realidad no fue hijo de Ragnar Lothbrok y Lagertha, sino que fue hijo de Ragnar con la princesa Aslaug. Al igual que sus hermanos Ivar, Sigurd y Bitserk. Pues V parece ser que fue fruto de otra relación de Ragnar. Aquí haré un pequeño inciso y dejaré paso a las teorías, y es que yo llevo defendiendo durante muchísimo tiempo que el supuesto hijo de Ragnar, que según el vidente, iba a matar a Lagertha, será el propio Bjorne y no Ivar, como todo el mundo presupone. ¿Ustedes qué pensáis? ¿Creéis que Bjorne será el que finalmente mate a su madre? ¿O será alguno de los otros hijos de Ragnar? Dejádmelo saber en la caja de comentarios. Ahora dejando a un lado las teorías, sigamos con la historia real del personaje. Para hablar de la historia de Bjorne hay que mencionar también la historia de su hermano Hasten, el cual la acompañó en un gran número de sus expediciones a lo largo de su vida. Hasten sería supuestamente otro hijo de Ragnar, o por lo menos se le denomina como hermano de Bjorne. En la serie parece ser que ha mezclado el papel de Hasten con el papel no solo de Bitserk, sino también con el de Hathlan, ya que ambos la acompañaron en algún momento durante sus expediciones en la serie por todo el Mediterráneo. Unos años antes de la muerte de Ragnar Lothbrok, Bjorne y su hermano Hasten comenzarían esta gran expedición vikinga por todo el Mediterráneo, partiendo con unos 2.000 hombres y una flota de entre 65 y 80 embarcaciones. Antes de llegar al Mediterráneo, en un primer momento atacaron el norte de la península ibérica, de tal forma que fueron derrotados por el reino de Asturias. Para poco después ser derrotados también por el Califato de Córdoba, que en aquel momento gobernaba la actual provincia de Huelva, resultando derrotados en la Batalla de Niebla, en el año 859. Sin embargo, Bjorne no desistió en su sueño de alcanzar el Mediterráneo, llegando en algún momento hasta Algeciras. Un hecho que vimos en la serie, consiguiendo un gran éxito. Sin embargo, ya sabéis cómo son los vikingos, y en este sentido destrozaron lugares tan emblemáticos como la mezquita que había en ese momento, en la región de Algeciras. Es curioso ver que en las fuentes árabes, los vikingos son referidos en numerosas ocasiones como Al-Maji, que literalmente significaba adoradores del fuego. Tras el saqueo de Algeciras, seguirían otras incursiones, contra el talifato de los Omeyas, en el levante de la península ibérica, más concretamente en Orihuela, y posteriormente en las islas Baleares y en el Rossellón. Desde ahí, tanto Bjorne como Hashten llegaron a Camargue, para posteriormente asentarse en la desembocadura del Ródano. Es decir, ya habían conseguido rodear toda Francia, saqueando así numerosas ciudades como Narbona, Nimes o Arlés, para finalmente dirigirse hacia Italia, donde se situó siglos atrás la capital del Imperio Romano. Aquí comenzaría la controversia, pues supuestamente Bjorne no llegaría hasta Italia, sino que remontaría el Canal de la Mancha y llegaría finalmente a Frisia, donde tras unos años moriría. Sin embargo, hay otra versión en la que se nos dice que sí que acompaña a Hashten hasta la famosa Italia. Llegando así en algún momento hasta la ciudad de Luni. Y ojita esto porque en un primer momento se creyeron que esa ciudad de Luni era la antigua Roma. En un primer momento intentaron atacarla, sin embargo la ciudad estaba provista de una gran defensa, y era totalmente imposible traspasar las murallas. Y ahora viene lo curioso, y es que si recordáis en la tercera temporada, Ragnar Lothbrok al no poder penetrar las defensas de París, decide hacer una estratagema. Y es hacerse el muerto para finalmente, en la propia catedral, salir del ataúd y finalmente abrir las puertas. Pues bien, según algunas fuentes este hecho se le atribuye a Hashten y Bjorn. Pues en primer lugar enviaron emisarios al obispo que había, diciendo, al igual que en la serie, que Bjorn había muerto. Evidentemente no iban a dejar que un pagano penetrara en la ciudad. Así que lo que le dijeron fue que antes de morir, Bjorn se había convertido al cristianismo, y que su último deseo no era otro, sino el estar enterrado en la iglesia. El obispo accedió, y entonces con una pequeña escolta, Bjorn saldría del ataúd y finalmente abrió las puertas de la ciudad. Muy posiblemente Bjorn seguiría atacando alguna que otra ciudad gobernada en ese momento por el imperio bizantino. Y es que durante el siglo IX, el imperio bizantino disfrutó de una gran recuperación del imperio, gracias a los reinados de Miguel III y Basilio el Grande, ya de la dinastía macedónica. Expandiendo su territorio no solo por la península de Anatolia y Grecia, sino también por el sur de Italia. De tal manera que el contacto entre los nórdicos y el imperio bizantino no había hecho nada más que comenzar. ¿Y por qué digo esto? Porque sería un tema muy interesante para otro vídeo, y es el nacimiento de la Guardia Varega, unas tropas de élite nórdicas o vikingas al servicio del imperio bizantino. Como visteis en la serie, tanto Halfdan como Bjorn fueron utilizados como mercenarios o guardaespaldas en algún momento de la quinta temporada. Llegamos entonces a un momento bastante importante en la vida de Bjorn, pues tras atacar Sicilia y el norte de África, intentó regresar a casa por el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, la armada de Bizancio le estaría esperando en una batalla naval en la que Bjorn perdería hasta 40 naves. Recordemos que Bjorn y compañía comenzarían su viaje con entre 60 y 80 embarcaciones. ¿Y cuál fue el motivo de la gran derrota? Pues el espectacular fuego griego. Si recordáis en mi vídeo de las similitudes entre Juego de Tronos y la vida real, se encontraba la similitud entre el fuego griego y el fuego valyrio, pues ambos tenían más o menos el mismo efecto. Una fórmula que hasta el día de hoy no se ha conseguido repetir. Tras esta gran derrota, Bjorn regresaría a Escandinavia. Según el relato de los hijos de Ragnar, Bjorn también sería, junto con su hermano, el encargado de vengar la muerte de su padre en Northumbria, aplicando tal y como vemos en la serie el águila de sangre al asesino de su padre, el rey Aela. Como veis, hay muchísimas versiones sobre la vida de Bjorn, y ya depende de cada uno elegir la que más nos guste. Según algunas crónicas, Bjorn es el encargado de formar una dinastía de reyes suecos llamada la Casa de Munso. Y se conoce que pese a haber sido derrotado en esa batalla anteriormente mencionada contra los bizantinos, volvió como una persona totalmente rica, siendo totalmente venerado hasta el día de su muerte. Y mencionado como un terrible guerrero en las generaciones posteriores. Según algunas fuentes, Bjorn sería finalmente enterrado en la isla de Munso, concretamente en uno de estos famosos túmulos como el que vimos en el vídeo anterior sobre Iva. Ese es el legado de Bjorn Ironside. Y hasta aquí el vídeo de hoy, quiero mandar un caluroso saludo a Celia, un besote enorme, guapísima. Y como siempre os recomiendo que os paséis por mis redes sociales para estar al tanto de cuando subo un nuevo vídeo. Suscribíos si no lo estáis para más contenido de Vikings, de Juego de Trones, etcétera, etcétera. Dadle al botón de la campanita para que os notifique cuando subo un nuevo vídeo. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!